Domingo de feste con la asociación de jubilados, 71 años cumple la asociación de jubilados. Mucho. Mucho, demasiado, más que Oscar, por ejemplo. ¿Cuál edad? ¿Cuál edad? ¿Cuál edad? ¿En serio? Mirá, 71. Mirá, vos, reciclo. Mirá si ha visto pasar presidente por acá. ¡Tremendo! Y presidentes que han trabajado todo, y comisiones directivas que han trabajado todo. Por eso está como está. Acá vivía el tío de Muro, y acá se emborrachaba mi papá en este lugar, espectacular. Mirá, mirá si los años que... Sí, yo tomé unos copetines acá con el Pacho Moyano. ¿También? Claro, Pacho Moyano yo lo quería mucho. ¿Seguimos deschavando cosas? Mejor hablamos con Oscar. Oscar, buen día, ¿cómo está? Buenos días a todos. Bien, todo bien. Gracias a Dios se está organizando todo bien. Se está saliendo todo como pensábamos. Y bueno, ahora que disfrute toda la gente, tendría que agradecerle a mucha gente, entre ellos a la intendencia, tendría que agradecerle a muchos. Tengo que agradecer y después lo va a hacer extensivo en el... Pero todo bien, y yo contentísimo que la gente esté bien. Nada más. Mirá, arrimamos al presidente. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Feliz, contento, muchísima gente. Feliz, feliz, contento. Con mucha gente. Festejando el día de los jubilados. Exacto. Nos sacamos la cuenta con Oscar, 71 años ya. 71 años, sí. ¿Eh? Contentos. ¿De la tuya? 71 años, no, este tiene más de 71 me parece. Este tiene más de 71. ¿Cuánto años tenés? 79. Voy a cumplir el 80 de noviembre. La Lidia cumplió el mismo día de los jubilados. Ah, mirá vos. Sí. Nació el mismo día. Yo tengo un poco menos de edad, yo tengo 35, pero contento, contento, contento de estar acá, año a año venimos a comer, la verdad que los jubilados, cada vez mejor, una institución que va para adelante siempre. Muy contento, muy contento de estar acá y vamos a comer rico, ¿no? Sí, creo que sí. Pienso que sí, yo quería que quien le preguntaba si habían apreciado cómo están las instalaciones, me dicen mucho mejor que ha mejorado un montón. La verdad que está quedando muy lindo todo. Todo lo hicimos con la gestión de Gaspar como presidente y bueno, y laburando todo un poquito se logró hacer esto. Inclusive estamos sustituyendo en parte las instalaciones de ellos, que nosotros colaboramos con esas instalaciones, yo no me acuerdo bien, pero está trabajando salud mental ahí, brillantemente, gracias a la buena predisposición y solidaridad de ellos que nos prestan el lugar. Nosotros hemos colaborado para hacerlo, pero bueno, ellos nos están prestando el lugar, así que estamos contentos con eso. Bueno, felicitaciones Oscar, viejito, felicitaciones. Gracias, buen momento. Y bueno, los dejamos comer tranquilos. Comamos, comamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!